El director del Hospital General Narciso Pérez Bravo informó que no hay fecha para la conclusión del nuevo nosocomio que se está construyendo en Cancún, tan anunciado por las autoridades, donde ya se le inyectó en un primer término 40 millones de pesos. Sabemos que están haciendo gestiones para completar la cantidad. Yo en lo personal estamos muy pendientes con la diputada Susana Hurtado, que está en la Comisión de Presupuestos, en el Congreso de la Unión, y con la presidenta de la Comisión de Salud. Pues presionando para que esta gestión sea lo más pronto posible, ya que resulta imprescindible ya contar con un nuevo hospital. Como pueden ver, estamos bastante saturados. Y es que los servicios de salud en el Hospital Jesús Cumate Rodríguez están prácticamente saturados. No se dan abasto, aunque el Hospital de Playa del Carmen aminorará la demanda del servicio. Cada día se atienden un promedio de mil personas. Muchas de las atenciones son de otros municipios y delegaciones, lo que complica la atención por el número de camas disponibles y de doctores. Pero claro, ahorita ya este año se inaugura el Hospital de Playa del Carmen, de 120 camas, y bueno, tenemos la esperanza que atienda un buen número, porque aquí el hospital se ve saturado precisamente porque viene mucha gente de esa zona, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, bueno, de todo el estado. No solamente eso, en el área de pediatría muchas son las mamás que se atienden, en el entendido de que Cancún registra un alto número de nacimientos cada año, lo que da como resultado que la federación debe liberar recursos para que se concluya el hospital general. Ya teniendo este hospital con estas características, tenemos prácticamente la seguridad que va a disminuir la afluencia de pacientes aquí. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias.